Bien, buen día. Bueno, el trabajo tuyo es plomero, gasista, ¿cuál es el trabajo que hace cotidianamente? Yo soy, ¿cómo es? este... changui, changa. ¿Changa? ¿Pero en plomería? Hago mucha plomería, sí, más me defiendo en la plomería. Bueno, yo te consulto primero cómo se viene en esto de esta cuarentena, en el caso tuyo vos dependés de este trabajo cotidianamente, porque hoy por hoy se está haciendo difícil para ustedes, ¿cómo está la situación? Sí, yo estoy respetando la cuarentena desde que empezó, así que bueno, hasta ahora ya la trato de seguir respetando, estoy saliendo apenas un poquito más ahora, pero respetando el horario también. Y esto, en la cuarentena, hacerlo en la casa, primero es por prevención, por tu salud, o la situación también te lleva muchas veces a decir, bueno, ¿qué hago? Porque en la casa me imagino hay una familia, hay que llevar el plato de comida, se está haciendo difícil, ¿cómo estás, José? Sí, se está haciendo difícil, ahora estoy saliendo ya porque me estoy quedando sin dinero, claro. Así que, y respetando a la familia también, de no llevar el virus a la casa, ¿viste? Y el tema de trabajo, la gente siempre, tus clientes te están llamando, están requiriendo servicios del plomero, o están medio reticentes, dicen, mirá, tengo laburo pero no tengo dinero, ¿qué dice la gente también a la hora de consultarte o de preguntar si podés hacer un trabajo? Sí, es así, yo tengo mis clientes que me llaman siempre por, más que nada por la confianza, ¿viste? Ellos no quieren llamar a nadie más, y me han llamado algunos, y les he dicho que no, que esperábamos una semana más hasta que se levante, pero bueno, ellos están requiriendo mi servicio, sí, porque son clientes casi fijos que tengo, pero estamos respetando la cuarentena, yo, a ellos, ellos, hay muchos que no me han llamado por eso también. José, le hacemos plomería, ahora ya, muy pronto a comenzar, ya la mañana comienza frío, y ahí aparece un poquito de trabajo con los calefactores que hay que limpiar, dónde hay que estar atento a esas cosas, ¿ha comenzado eso o está muy tranquilo todavía? Y ya está comenzando, algunos me llamaron por ese problema, por el tema del frío, digo, hay gente mayor que necesita ya encender los caloramas, y hay que hacer la limpieza, que yo se lo hago en esta época allá y tira todo el año, y son clientes fijos prácticamente que se lo hago todos los años, y me llaman, ya te digo, por la confianza más que nada, y así que algunos me han llamado, tuve que ir a hacer algún par de limpieza, porque son, ya te digo, son gente mayores, necesitan la calefacción, sí o sí. Eh, José, y cuando ahora el gobernador de la provincia de Río Negro nos sugiere a quienes salimos afuera usar barbijo o el tapa boca, como se dice, ¿qué opinión te mereces, sos de esa idea también, si tenés que exponernos? Sí, sí, seguro, sí, ahí, sí, ando trayendo uno en caso de que, digamos, el cliente lo requiera, ¿viste? Pero estoy atento a los informes, estamos atentos a los informes, sí. Hablando de informes, ¿te informás mucho a través de la radio, a través de la televisión, la persona como trata de estar informado, lo que van diciendo, ¿se informa por los medios nacionales o los medios locales, cuando son radio de aquí del pueblo, o la gente que hace medio de comunicación? Y sí, un poquito mezclado, ¿viste? Todo lo que es nacional. ¿Por la tele? Por la tele y después radio acá también. Trato de escuchar radio porque, viste, que está todo medio individualizado, o sea, tenemos que obedecer las órdenes del gobierno de la ciudad, digamos. ¿Y vos cómo notas que el hombre de la radio, quienes se informan de San Antonio, vos como persona que escucha radio o mira televisión, escucha medio, está informando bien la gente de los medios sanantoniense, tratan de que la información sea veraz, sea precisa? Sí, sí, lo veo que está bien, se está manejando muy bien. ¿Con cautela, tratando de ser justo, llevando la información precisa? ¿Vos lo notas eso? Sí, exactamente. Sí, yo, como no tengo fe, así que no me llevo de eso porque no miro, así que estoy atento a la exponerción de las radios. Bueno, José, así que dice que el día, a partir de la próxima semana, van a librar un poco más esto del trabajo que tiene, no sé, el chapista, el electricista, el plomero, ¿se entrará a mover un poquito más o viene muy tranquilo todavía? Mucho ingenio. Yo creo que va a seguir muy tranquilo todavía, pero bueno, va a haber que salir sí o sí. José, te agradezco y como se dice, los tacitas dicen buena jornada, y bueno, buena jornada y felices Pascua también para vos y a seguir trabajando con los recaudos necesarios, como siempre. Sí, seguro, gracias Carlito y te agradezco. ¡Gracias!